hola soy lorenzo de atareado punto es y te traigo un nuevo vídeo volvemos a la carga con los vídeos desde el host y un nuevo servicio un nuevo servicio para que seas tú el dueño y señor de todos tus marcadores de todos tus burma bookmarks existen distintas herramientas distintas aplicaciones distintos servicios con los que puedes gestionar tus bookmarks en concreto pues tienes herramientas como puede ser pocket o como pueden ser wallabag y muchas más si yo te hablo de estas dos porque son las que más conozco aparte de charlie como conocí charlie te estarás preguntando bueno pues si te lo estás preguntando es posiblemente porque no conozcas a yu geek porque no conozcas ángel de yu geek donde él en su podcast y en su blog en el blog y en el podcast yu geek yu geek podcast habrás oído hablar de charlie charlie es una fantástica herramienta que te permite precisamente eso gestionar todos tus enlaces pero una de las grandes ventajas que te ofrece charlie frente a cualquiera de las otras me refiero básicamente frente a wallabag o frente a otras que puedas probar es que es terriblemente sencillo terriblemente ligero es una herramienta de esas herramientas súper ligeras que funciona fantásticamente bien y es una herramienta muy ligera a pesar de que está implementada en php por la sencilla razón de que detrás no hay ni una base de datos ni nada por el estilo simplemente funciona con php y poco más bueno evidentemente vas a necesitar un servidor para hacerla funcionar y este tipo de cosas pero con estas pocas herramientas ya lo tienes funcionando así que es una herramienta que me tiene maravillado te invito te invito a que visites la página de yu geek y visites el podcast para conocer mucho más de charlie no sólo está lo que yo te voy a contar en este vídeo sino que además vas a encontrar otra información relativa por ejemplo a los ahora me va a salir el nombre a las herramientas de terminal a los clí para gestionar charlie brutal ahí tienes muchísima información yo te lo recomiendo salvo esto dicho esto te voy a contar un poco que es charlie y te voy a mostrar cómo puedes levantar tu propio servicio y gestionarlo como te digo se trata de un servicio súper sencillo y ligero un servicio minimalista muy rápido sin base de datos que te permite gestionar todos tus marcadores todos tus marcadores qué ventaja tiene esto bueno pues esta ventaja o la ventaja que tienes que es completamente independiente de el navegador que usted es utilizando si estás utilizando chrome si estás utilizando firefox si utilizas chromium si utilizas cualquiera de las múltiples e innumerables variantes que tiene chrome ya sea incluso edge o brave o todo esto bueno sea la que sea no te tienes que preocupar porque puedes gestionarlo todo a través de charlie para que lo utilizo yo básicamente yo utilizo charlie bueno todavía no utilizó charlie por algo que ya te contaré en un futuro vídeo básicamente porque estoy desarrollando mi propio backend en rast pero cuando lo tenga lo voy a utilizar la cuestión es que charlie igual que igualaba que es el que estoy utilizando ahora lo utilizo para cada vez que encuentro una noticia interesante mientras estoy navegando lo añado a mi wallabag y luego una vez a la semana reviso todo lo que ha añadido y aquello que me parece interesante lo mantengo y lo que no lo borro y posteriormente pasados unos días unos meses lo que hago es convertir todo eso en un artículo en varios artículos o profundizo sobre el tema y luego termino por borrarlo digamos que es un pequeño fondo un pequeño saco donde voy añadiendo todo aquello que voy encontrando a lo largo y ancho de internet para posteriormente procesarlo sobre todo a la hora de noticias cuando estoy leyendo noticias cuando estoy leyendo mis rss lo hago muy rápido y si encuentro algo que me suscita algo de interés de interés pues lo que año lo que hago es añadirlo básicamente a mis bookmarks a mis marcadores a través de wallabag y en un futuro a través de charlie y de esta manera pues tengo la información guardada pero no pierdo el tiempo en el momento que estoy simplemente mirando las noticias no me focalizo en una noticia en concreto sino simplemente la guardo y a lo mejor posteriormente a lo largo de la semana cuando profundice en ella decido si es interesante o no dicho es cómo puedes instalar charlie bueno pues ya he preparado como no era de no como vaya como te lo puedes imaginar un en el hostit para hacerlo y voy a ponértelo ahora mismo vamos allá yo creo que lo tengo en la ano que ahora estoy utilizando aquí perfecto vamos a irnos al servidor sea co2 que bien que esté ahí transparente charlie la tarea con linux vamos a hacerlo es un poquitín más grande vale yo creo que no lo tenemos pero vamos a hacer un control r equip clon cd voy a levantar ahora caddy que es el un proxy uno de los proxies que utilizo con más frecuencia básicamente para tener por detrás a charlie no solamente por esto porque habitualmente tengo muchos más servicios de esta manera con un solo servidor puedo darle entrada y salida a varios servicios siempre a través del puerto 443 vale vamos a ir a ser hostit caddy y vamos a hacer un ritmo porque no me acuerdo ya hace tanto tiempo un git clon a bueno el git clon ya lo tenemos hecho cd es el hostit también lo tenemos hecho docker network create proxy docker compose a menos de y docker compose logs menos efe para ver si hay algún error que no hay ninguno vale y ahora nos vamos a ir a charlie vamos a hacer lo mismo un ritmo para comprobar todo que es lo que tenemos aquí aquí es hacer un cp sample nv en punto nv y aquí lo único que tengo que hacer es cambiar esto por servidor servidor linux punto es y otra vez cat treat me esta línea de aquí no hace falta la de mkdir charlie data porque he creado un par de volúmenes para ahorrarme este problema con lo cual solamente hay que hacer el docker compose menos efe docker compose yaml y menos efe docker compose cadi punto yaml ap menos de nos hace el pooling ahora tarda un poquito en descargarlo todo que no va a ser nada y ahora ya lo tenemos descargado vamos a echar una miradita docker compose logs menos efe bueno pues vamos a irnos a firefox y hemos dicho que es charlie servidor linux punto es y ahí lo tenemos a la primera madre mía que conste que es la cuarta la quinta vez que lo levanto no te vayas a creer que ha salido de la primera bueno aquí como es la primera vez que hacemos la configuración hay que meter voy a ver si puedo poner esto en oscurito vale mía sí perfecto atareado atareado título mis enlaces lenguaje creo que solamente de hija el inglés zona va a ser europa ciudad madrid va a comprobar por actualizaciones habilitamos la resapi y vamos a instalar voy a decir a esto que no atareado atareado y ya lo tenemos y ya lo tenemos esto funcionando así de sencillo ha sido y así se lo hemos contado bueno pues ya ves lo sencillote que ha sido ahora vamos a echarle una mirada a las herramientas aquí te permite configurar charlie el tal no sé qué pues introducir esto la como se llama el secreto que tienes que utilizar si quieres ocultar todos los enlaces le vamos a decir que sí los enlaces privados por defecto para deshabilitar las las cookies bueno lo voy a dejar así que yo creo que ya está bien además de esto tools también tienes gestión de plugins gestión de complementos no recuerdo yo que he añadido en estos complementos realmente bueno tienes este que parece bastante interesante que es un botón en la barra de herramientas que lo que te va a permitir es ver vídeos luego te permite enlazar directamente con rated later o con wallabag evidentemente yo para mí esta herramienta lo que va a hacer es sustituir a wallabag bueno no exactamente esta pero parecido que más herramientas teníamos por aquí para cambiar la contraseña para gestión de tags que te permite dado un tag renombrarlo o borrarlo aquí tienes que el separador de tags por defecto ese espacio lo puedes cambiar y que más cositas importar enlaces y exportar la base de datos que la exportación de base de datos simplemente son es texto y luego te permite hacer esto que es añadir un marcador que es charlink es decir si por ejemplo ahora te vas aquí y le das lo que te hace directamente es traértelo para que lo puedas guardar le doy a guardar y ahora si me voy a aquí y voy a mis enlaces se ha añadido este charlink de personal minimalist superfast database free bookmarking service community repo así de fácil más cositas interesantes que tienes por aquí yo creo que ya hemos visto todo lo de importar links la nube de bueno pues es que ahora mismo no hay nada pero podemos hacer a ver si en perdón en mis enlaces a ver esto nos permite y nos permite añadir etiquetas que vamos a añadir una etiqueta que es github separado hemos dicho que por bookmark ves ahora tengo aquí dos enlaces si lo selecciono me selecciona todas las que tengan github o bookmark depende lo que hagamos y ya está con esto más o menos lo tendríamos todo ya has visto lo súper sencillo que es ¿qué es lo que estoy haciendo yo? bueno pues lo que estoy haciendo yo son dos cosas la primera es crear un backend para gestionar charly directamente desde o sea para utilizar charly con rast básicamente lo que se trata es hacer un backend de charly donde esté guardado todo en base de datos que no es exactamente el espíritu de esto lo sé pero yo quiero hacer algo que sea realmente ligero y luego gestionarlo con alguna de las aplicaciones que hay disponibles para android y ya está y con eso ya lo tendría un poco todo resuelto y esto es lo que estoy haciendo y luego otra herramienta que quiero hacer también es exactamente lo mismo que contó ángel de jubik que es una herramienta para la terminal que te permita gestionar todo lo que es charly directamente desde la terminal pero la que comentó ángel está implementada en python y yo la quiero hacer también en rast me he vuelto un rast adicto un rast un rast como sería un rast o algo así no lo sé bueno pues esto es un poco lo que quería contarte ya has visto lo sencillo que es y ahora pues vamos a deshacerlo andado que normalmente me lo dejo normalmente me lo dejo pero ahora lo vamos a deshacer ¿qué vamos a hacer? pues básicamente es docker compose down mejor si lo pongo bien cd caddy docker compose down y luego para dejarlo completamente limpio simplemente es docker system prune menos menos solo le decimos que es yes y lo que va a hacer es borrarlo absolutamente todo no solamente va a borrar la parte que se refiere a las imágenes sino también los volúmenes que hayamos creado como ves fíjate todo lo que ha hecho ha borrado las redes en particular proxy y ha borrado la parte de charly voy a hacer otra vez voy a hacer para comprobar que no queda nada vale y un último paso que es rm-rf es el hostit y lo hemos dejado más limpio que una patena así que nada esto es un poco lo que quería contarte ya has visto otro nuevo servicio del cual vas a disfrutar como un enano venga un saludo y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego